¿Cómo están? Bien, algunos no conozco, algunos me conocen, pero lindo verles, lindo verles. Está con nosotros nuestro amado pastor Jorge Cuevas, que fue superintendente de nuestro distrito por 12 años. Así que ayer estuvo compartiendo en Manazas con el liderazgo de las cuatro sedes sobre algunas cosas que nuestra oficina nacional está haciendo. Así que voy a pedirle a nuestro amado pastor que venga a compartir con nosotros y nos va a traer la palabra del Señor. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Tanto Castro como Alexis, por prestarme su púlpito, lo importante que es cuidarlo. Bueno, antes de adentrarme en la escritura, una de las cosas importantes que me gustaría compartir con ustedes es que, número uno, comparto con esta congregación y con el macro de la congregación, las cuatro sedes, tiempo y años de servicio y de la aventura de servir en las comunidades donde ustedes están. Bueno, me uno a ustedes, la historia de Manazas, la historia de Arlington, la historia de Herdon, la historia de Franconia, fueron parte de esa jornada que estuve con ustedes durante los años de superintendencia. Así que ha sido bonito. Hoy día soy parte de la Oficina Nacional de la Alianza en el departamento de lo que se llama Multiplicación de Iglesias y Desarrollo de Liderazgo. Así que ha sido una linda transición. Nos mudamos de la Florida después de 20 años en la Florida y estamos ahora en Columbus, Ohio, donde la Oficina Nacional se localizó. Ahí me encargo de diferentes, soy gerente nacional de proyectos y la idea aquí es proyectos de multiplicación de iglesias, plantación de iglesias, lo que sean grants, becas para plantación de iglesias, la revista Vida Aliancista en español y la iniciativa de Iglesias con Vitalidad. Son parte de esa sombrilla de tareas que cargan mi oficina. Así que ha sido bien interesante. Estén pendientes a la revista porque ya ustedes aparecieron una vez como congregación. Ahora van a, pues creo que si no me equivoco, si todo sale bien, salen también en la revista de noviembre-diciembre de este año. Así que, que son cosas bonitas, que ustedes sepan que ustedes son parte de la historia de lo que la Alianza está haciendo. No en balde, a través, saludos de mi esposa Ana. Ana es ahora la directora nacional de mujeres de la Alianza. Así que, este, cualquiera, estén pendientes a todas estas cosas y los anuncios que hay de eventos de mujeres a nivel nacional. Porque Anita tiene su dedo en esas cositas y muchos de ustedes ya han participado de esos eventos que Anita hizo durante el distrito y está bien entusiasmada que le hayan conferido esa, este, esa posición. Y yo, pues, soy ahora el esposo de Ana. Y yo, cuando veo, yo soy el chofer esposo de Ana. Así que, este, es bueno. Bueno, noticia adicional que creo que es importante que ustedes sepan como congregación. El micrófono, venga, ahí está. Yo estaba buscando por aquí. Así que, cuando hay una transición en los asuntos distritales, pues, entonces, la Oficina Nacional, pues, localiza y pide que un miembro del distrito se convierta, entonces, en el superintendente interino del distrito. Y en esta ocasión, ha sucedido lo mismo, a mitad de este año, una transición distrital en nuestro distrito y el superintendente Elia Araponte tuvo que salir. Entonces, el pastor Héctor Castro ha sido nombrado por la Oficina Nacional como superintendente interino del Distrito Hispano del Este por este próximo año. Así que, sepan que ahora él sabe lo que yo hacía. Antes era fácil él decirme lo que yo tenía que hacer. Pero ahora descubre lo que es esto. Oren por él. Está con la autorización de la iglesia y del distrito para poder ayudarlos tanto en lo que está aquí como en el distrito. Él le dará más información de cómo eran las cosas. Pero creía que era bueno que ustedes supieran que de la Oficina Nacional el distrito continúa y que su pastor ahora todavía sigue siendo parte fundamental de lo que se hace en el distrito. Bien, ¿qué les parece si comparto con ustedes de la palabra de Dios ahora, verdad que sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres grande, poderoso, digno de ser alabado. Señor, nos encontramos en esta congregación buscando ese momento donde nosotros podemos ver en la Escritura algo que se acerque a nosotros, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y que la pueda perturbar lo suficiente para acercarnos a ti. Señor, prepara nuestro corazón para ello. Danos, Señor, esa capacidad para poder escuchar y aprender bien de lo que tu palabra dice. En nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Permítame llevarlo rapidito a algo interesante. Me gustaría compartir con ustedes hoy una historia peculiar que encontré en la Biblia, que quizá usted conoce, pero me gusta la ilustración de esa historia y cómo esa historia nos ayuda quizá a entender el poder que tiene una iglesia, una congregación en la vida de una persona. Y si podemos hacer, ¿soy yo que tengo que pegarme o este...? Es que yo me muevo mucho. Entonces, la idea sería cómo nosotros podemos ver el impacto de una congregación dentro de la vida de una persona. Así que me gustaría llevarlo rapidito a través de una cierta información antes de entrar definido allí. En una organización llamada Lifeway Research, que hace unas encuestas, indicó que había 69% de los cristianos americanos que dicen que son cristianos, están de acuerdo que es la responsabilidad del creyente hablar con el no creyente acerca de que el no creyente confíe en Jesucristo como salvador. Significa que de por cada 100 cristianos, 69 cristianos dicen que es nuestra responsabilidad que los que no conocen a Jesucristo lo conozcan. Pero en ese mismo estudio dicen que 52% de las personas que se hacen llamar cristianos identifican que están de acuerdo que el animar a una persona a cambiar su creencia religiosa es ofensivo e irrespetuoso. Como que no combina, ¿verdad que sí? Si es mi responsabilidad compartir con una persona que no cree de Jesús, acerca de Jesús, mitad de esas personas también dicen que es irrespetuoso decirle que cambien de opinión. Algo está mal en la manera que vemos las cosas. Por esta razón el estudio pregunta entonces cómo estamos evangelizando, cómo es nuestra actividad evangelística. Y es interesante que 24% dice que nunca lo tienen en práctica y 13% dicen siempre lo tenemos en práctica. Algo tiene que suceder y no es el edificio, es la iglesia con I mayúscula. ¿Qué es el impacto que la iglesia tiene en la vida de personas? Que sea más allá de un corito, una canción, un devocional, una clase. ¿Qué es el impacto que puede haber en la vida de una persona? Según LifeWare Research, el 54% de las iglesias que fueron plantadas en los Estados Unidos en el 2000, desde el 2000 para acá, 54% de ellas eran iglesias hispanas. Y del 2010 para acá, 32%. Una de cada tres iglesias que se plantó del 2000 para acá era una iglesia hispana. Significando que hay oportunidades grandes para que iglesias como ustedes continúen plantando iglesias, abriendo sedes para que comunidades conozcan a Jesús. Y podemos crear ese estilo de pensamiento de que es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero me gustaría que esa responsabilidad fuera con un poquito de impulso del impacto que una congregación como la de Arlington puede causar aquí mismo en Arlington. Nosotros plantamos iglesias porque gente que no conozco necesita esperanza. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Se acuerdan del paralítico que fue entregado a Jesús por el techo? Nosotros plantamos iglesia porque gente diferente a mí necesita conocer a Jesús. ¿Se acuerdan de la historia en Hechos capítulo 10 de Pedro y Cornelio? Nosotros plantamos iglesia porque Jesús perdona a gente que yo no tolero, gente que yo no paso el tiempo, gente que a mí no me gustaría hablar con ellas. ¿Jesús todavía perdona a esa gente? ¿Se acuerdan al ladrón en la cruz? Nosotros plantamos iglesia porque gente como yo necesita demostrar a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús envió a los discípulos a que fueran dos por dos a las diferentes casas, a diferentes mesindarios, a predicar, a sanar y a sacar demonios? Nosotros plantamos iglesia porque gente que conoce a Jesús necesita ver que lo imposible es posible. ¿Se acuerdan de la resurrección de Lázaro? Si nosotros plantamos iglesia para que todas esas verdades se hagan realidad, no solamente dentro del edificio, no solamente para este grupo en particular, sino para los que están allá afuera. Vivimos en una sociedad que nos dice que no podemos poner nuestra confianza y esperanza en nadie, que nos toca a nosotros hacerlo. Porque somos nosotros los únicos que podemos determinar nuestro propio destino. Nosotros creemos que el tener iglesias en diferentes comunidades ofrece la oportunidad para ver el impacto de una congregación en la vida de personas que han perdido esperanza, en la vida de personas que necesitan sanación, en la vida de personas que anhelan un perdón por lo que están haciendo. ¿Ven por qué la iglesia es importante? La iglesia no es para sentirme bien. La iglesia es para rejuvenecer y alterar todo mi ser para bien. Así que vayamos a la historia. Si permítame contarle la historia de un príncipe que perdió toda esperanza. Su nombre es Mefibosel. Y lo que gustaría que usted absorbiera, vamos a leer la historia, vamos a ir rapidito a través de la historia. Por lo que yo quiero que usted vea el simbolismo de lo que esa historia trae. Que trae una verdad de una relación entre Dios y una persona. Y cómo eso puede afectar la vida de una iglesia si lo toma igual. Ahora vaya conmigo. Mefibosel significa el avergonzado. Y encontramos su historia en la Biblia en 2 Samuel capítulo 4 y 2 Samuel capítulo 9. En 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, nos dice que Mefibosel era el hijo del príncipe Jonatán. El hijo del rey Saúl. Por tal razón, cuando Saúl muriera, Jonatán sería el rey. Y cuando Jonatán muriera, Mefibosel sería el rey. Así que Mefibosel tenía derecho al sello real, al trono de Israel. Era un bebé que era privilegiado. Tenía algo que dar para el futuro. En 1 Samuel 20, versículos 13 al 17, hay una historia donde Jonatán y David, que eran buenos amigos, hicieron un pacto. Y el pacto que hicieron fue, si estamos en guerra, si yo muero, tú cuidas mi familia. Y si tú mueres, yo cuido tu familia. Ok. Y fueron tremendos amigos y habían decidido eso. Volvamos otra vez a 2 Samuel capítulo 4. Ese tiempo después, de ese momento en que Jonatán y David hicieron las paces y hicieron el pacto para cuidar de sus familias, el rey Saúl y el príncipe Jonatán mueren en la guerra. El ejército de Israel está siendo atacado, está siendo derrotado por todos los lados. Era la costumbre del ejército ganador buscar a la descendencia del rey perdedor y matarlos a toditos para asegurarse que nadie reclamara el trono. Por tal razón era importante el trabajo de la niñera. Cuando la niñera se dio cuenta, dice el pasaje en capítulo 4, que esto estaba por suceder, la niñera de Mefiboset lo tomó en sus brazos, salió corriendo con él y se le cayó el niño y se le rompen ambos pies y ambas piernas y quizá la cadera, porque de ese momento en adelante Mefiboset no pudo caminar más, estaba discapacitado. ¡Qué pena! Este niño, este chiquillo a su temprana edad de 5 años no puede caminar, no tiene papá, no tiene mamá, no tiene privilegio real, no tiene dinero, no tiene tierras, no tiene un lugar seguro para vivir, tiene que estar temeroso de que lo maten, vive a la merced de quien lo pueda cuidar y lo pueda atender y por último termina en un lugar para ser olvidado. Todo la tiene edad de 5 años. ¿Qué esperanza puede tener este chiquillo? ¿Qué esperanza puede tener? Vayamos a 2 Samuel capítulo 9, dice así, versículos 3 y 4. Enseguida, el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, si uno de los hijos de, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está aliciado de ambos pies. ¿Dónde está? Preguntó el rey. En lo de Bar, le contestó Siba. En la casa de Maquir, hijo de Amiel. Resulta que 20 años después que David se hace rey, se recuerda de esa promesa. 20, no 20 minutos, no 20 días, no 20 semanas, 20 años después se recuerda de esa promesa. Así que llamó al señor Sibar, y Siba era quien era el administrador del rey Saúl, y le pregunta al administrador, oye, ¿queda alguien? Y dice, sí, Mefiboset, está aliciado y está en este sitio llamado Lodebar. Sí, la niñera de Mefiboset lo llevó a un lugar llamado Lodebar, y ese lugar era el mejor lugar para esconder a un niño príncipe que no tenía donde caerse muerto, donde no tenía nada ni nadie que lo protegiera. Lodebar era una pequeña aldea ubicada en Galaat, a unos 13 kilómetros del mar de Galilea. Si usted busca, quizás subir en la parte de atrás, va a ver un mapa y usted lo va a encontrar. Lodebar era una tierra marcada por la soledad. La palabra significa sin frutos, sin pastos, tierra seca. Era un terreno árido, no crecía hierba para los animales, y la sequedad del suelo era tal que nada crecía, nada podía crecer, nada podía desarrollarse, nada podía estar allí. De repente, Lodebar se convierte en un lugar donde todas las personas malas, todas las personas desdichadas, todas las personas que estaban escapando, todas las personas que estaban escondiéndose, todas las personas que no tenían una esperanza alguna de vivir en la sociedad, estaban allí. Era un sitio árido, un sitio donde básicamente los perseguidos, los balditos, los olvidados de la sociedad, era donde estaban. Era un lugar donde se pensaba que ni el mismo rey entraría ahí. Es tan feo, tan árido, tan malo que era. Continuamos con la historia. Segunda Samuel 9, 5, 7. Entonces, David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquil. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, ¡saludos, Mefiboset! Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que te prometí a tu padre. Jonatán, te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. ¡Wow! ¿Te imaginas eso? Primero, vamos a ver la actitud de este chico. ¿Quién soy yo para que me muestre tal bondad? Un miserable como yo. No tengo nada que ofrecerle. Estoy sucio, estoy apestoso, estoy dañado. No hay nada bueno que puede salir de mí para darle. Y usted me está diciendo que todas las propiedades de mi abuelo, todas las tierras que eran de él, ahora son mías. Es interesante que él no dice, ¡oh! Ya era tiempo. Yo me lo merecía. Por fin se dio cuenta. Fueron solamente 20 años. No, llegó completamente con una apreciación de su situación. No tengo nada. No merezco nada. Nada es para mí. Y usted me está dando algo que no es mío. Así que rey hace algo muy impresionante. Y yo creo que hacer esto nos enseña grandes cosas a nosotros. Ese simbolismo de la relación de Dios con nosotros. Versículo 9 dice, Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, Le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. O sea, no solamente le dio tierras, no solamente le dio las propiedades, le dio también el ganado, le dio también sirvientes, le dio también todo lo que necesitaba, ropa nueva, dinero nuevo, siervos, administradores. Pero no te preocupes, tú vas a comer todavía en mi mesa. Vas a estar aquí conmigo, aunque todo eso es tuyo. La situación de Mefiboset ha cambiado. Ahora tiene plata, ahora no está sucio. Ahora está restaurado en la sociedad. Pero todavía es que sigue siendo lisiado. Sigue siendo lisiado. Vayamos un momento a ciertas aplicaciones de esta historia que quizás nuestra vida como la comunidad de fe de esta congregación nos ayude a mirar que a través de nosotros como congregación podemos nosotros impactar a la sociedad y a la comunidad que nos rodea. ¿Cuál es ese impacto? Yo creo que la primera aplicación que veo es que la presencia de una congregación en una comunidad afirma que existe salida a la situación más oscura de la vida. Que no importa cuán fea sea su situación, no importa cuán fea sea la situación del que está allá afuera, Dios provee salida. Y la iglesia provee eso también. A través de Jesús. Si la esperanza de una mejor vida muchas veces es pensar en el obtener algo material o algo sentimental, si yo tuviera más dinero, si tuviera un coche nuevo, si tuviera una casa diferente, en un vecindario diferente, si tuviera un esposo, si tuviera una esposa, si tuviera hijos, si tuviera un amante, todo cambiaría en mi vida. Buscamos una mejor vida para no sentirnos tan solos, para no sentirnos tan desdichados, para no sentirnos tan enfermos, para no sentirnos tan vacíos, para no sentirnos tan confundidos. Pero cuando no conseguimos eso, ¿a dónde vamos cuando nos sentimos así? ¿A dónde va el vecino de esta comunidad, de esta iglesia, cuando está en el lugar más oscuro de su vida? ¿A dónde va el dueño de la bodega? ¿A dónde va el dueño del restaurante al lado de su casa, en los momentos más oscuros de su vida? ¿A dónde va su vecino, su compañero de trabajo, en los momentos más oscuros de su vida? Mientras personas esperan ese momento, para adquirir lo que desean, muchos terminan en un lugar oscuro, en sus vidas. Un lugar que no nos gusta estar a nosotros mismos, cuando hemos estado ahí. Aterrizan en comunidades como los de bar. Algunos acuden al alcohol, otros acuden a drogas, otros a trampas, otros a crear un sentido de culpa, otro sentido de culpa a familiares, otros se esconden, otros no hacen nada, otros obedecen un ritmo de supersticiones, pero todavía no pueden salir de la situación, aún conocen todo eso. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Se acuerda cuando usted estaba ahí? La Biblia me dice que cuando estoy viviendo en un lugar como lo de bar, sufro. En Gálatas 5, 19 al 21, me dice que yo sufro inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, utilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Se acuerda cuando estábamos ahí? ¿Conoce un lugar así en Virginia? ¿Conoce un lugar así alrededor de Arlington? ¿Conoce un lugar así, tan feo, tan malo, que ni aun los Marines estarían? ¿Conoce un lugar tan oscuro y tan malo que nada bueno puede sobrevivir por mucho tiempo? ¿Se dan cuenta a dónde quiero llegar con este momento? Quiero llegar a ese momento de desesperación, ese momento oscuro que cada uno de nosotros ha experimentado por lo menos una vez o varias veces. ¿O sabemos de alguien alrededor de nosotros que lo has hecho? Si, la iglesia tiene un lugar para gente que está en Lodebar y afirma que hay salida para eso. ¿Conoce un lugar así en su alma? ¿Un lugar donde sus pensamientos son oscuros, son malos, tristes, rencorosos, pobres y sin esperanza? Es interesante saber que nosotros podemos crear como congregación un ambiente que haya y cree puertas que traigan luz en los lugares más oscuros. Todos nos hemos encontrado en un Lodebar en algún momento. Todos conocemos lugares como ese. Es en esos lugares donde nosotros plantamos iglesias. la iglesia de Arlington está aquí no para ser lo conveniente para usted. La iglesia de Arlington está aquí, esta sede está aquí, esta congregación está aquí porque alrededor de nosotros hay gente en Lodebar y les toca a esta congregación que ha experimentado Lodebar, que ha experimentado los oscuros de la vida y decir, hay salida, hay salida, míranos a nosotros. que cuando una persona entre por esa puerta y entre y llegue al altar y cuando mire alrededor vea una congregación que diga, te entendemos, hemos estado donde tú estás. Va conmigo, les espero. Va conmigo, ¿por qué plantamos iglesias? Al plantar iglesias en comunidades afirmamos que Lodebar es un lugar para vivir pero solo de pasadita. No tienes que quedarte ahí, no tienes que buscar dirección ahí, no tienes que buscar un buzón para vivir en Lodebar. Ahora, quizás, las comunidades de Arlington, Manassas, Herdon, Franconia, Woodbridge, están en Lodebar y pueden ser comunidades tristes, deprimentes, corrompidas, pero hay salida. Esta iglesia está aquí para hacer el impacto con el mensaje de Cristo que da vida a personas que han perdido la esperanza. Va conmigo, es la tarea de la iglesia crear esperanza porque si Dios puede trabajar conmigo, puede trabajar con usted también. Quizás usted está viviendo en Lodebar por estos días, quizás por algunas semanas, por varios años si usted está ahí, pero tenga presente esto, ese lugar no es para instalarse allí de por vida. El dolor, la tristeza, el cansancio del alma, aun si bien son parte de la vida, no son para siempre. Y personas de esta congregación, desde el pastor hasta más nuevito en la fe, saben lo que es estar en Lodebar. Unos los recuerdan de algo bien pasado, otros los recuerdan de algo bien reciente. Pero su historia de cómo usted salió de ese lugar oscuro, tenebroso y fuera de perdón, esa historia es suya. Cuéntela. Porque es la que hace que la iglesia tenga lugar en esta comunidad. La segunda aplicación que veo de esta historia es que la presencia de una congregación en una comunidad afirma que la invitación es real, que la invitación es personal y que la invitación es constante, es continua. Querido amigo, la Biblia me dice en Jeremías 1.5 que te conoce por nombre. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Y en el Salmo 91.14 nos dice que Dios nos conoce por nombre y nosotros lo conocemos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pero cuando estoy con el Rey, cuando he aceptado la invitación, cuando llego donde el Rey está, cuando entiendo que Jesús me ha perdonado y acepto su invitación, experimento lo que Galatas 5.22 dice, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y no existen leyes contra esas cosas. Imagínense usted a Mefiboset. Ya no tenía cinco añitos, tenía 25 años y era papá de un hijo, pero sigue siendo lisiado. Tiene plata, nuevas ropas, tiene comida, tiene ciervos, pero aún así, aunque está restaurado frente a la sociedad, frente, ya no tienen que caminar de cabeza baja, todavía está lisiado. Sigue siendo el nieto del Rey anterior. El Rey David lo envió a llamar, imagínense cómo tiene que haberse sentido este chico. El Rey me llama a quién yo soy para que me esté llamando, definitivamente soy su enemigo, definitivamente me va a enviar a matar, ¿por qué? Porque soy el hijo del viejo Rey. Yo no tengo nada que ofrecerle al Rey, no tengo nada que negociar, no tengo nada que yo valga la pena darle a él. ¿Vio el miedo? Alguna vez usted dice, yo he hecho tantas cosas malas que no hay nada que Dios pueda hacer por mí. No puede perdonarme, nadie podrá hacerlo, definitivamente voy a morir. Imagínense cuando Mephiboset llegó al palacio, entró a este lugar grande, bonito, impresionante y se encuentra con el Rey. Este hombre no puede caminar, no tiene nada que ofrecer, está discapacitado, está lisiado, no hay nada de él. El Rey puede decir, por fin llegaste. Se lanza a los pies del Rey y de repente escucha la voz del Rey que lo llama por nombre Mephiboset. Siempre, siempre, siempre llegará un momento en nuestra vida, por lo menos un momento en nuestra vida, donde Dios nos llamará por nombre y escucharemos la voz del Rey enviar a buscarnos y nos diga saludos Jorge, saludos Alexis, saludos Rebeca, saludos Héctor, saludos Roberto, Arturo, Lalo, Rosana, saludos, no tengas miedo. Ven, el Rey te llama. La Biblia me dice que él está a la puerta y llama. Apocalipsis 3, 20 dice, mira, yo estoy a la puerta y te estoy llamando, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y se andaremos juntos como amigos. La historia de Mephiboset es una manera de ver cómo Dios trabaja con nosotros el Rey del Universo, Dios, el Creador de todo, sabe quiénes somos y nos envía a buscar y nosotros estamos en cualquier lugar feo y absolutamente que no valía la pena nosotros decir y contar a la gente dónde estamos, en nuestra alma, por adentro o por afuera. Y no importando esto, Dios nos manda a buscar en esos lugares secos, en esos lugares sin pastos, en esos lugares para demostrarnos su bondad, su amor por su Hijo Jesús, porque lo prometió. Jesús nos está buscando, no importando nuestras faltas y muchos de nosotros hemos encontrado ese momento con Jesús y nos toca como iglesia compartir esa historia. Yo escuché, yo llegué y yo me senté con el Rey. Nosotros no nos merecemos sentarnos a la mesa con Dios. No podemos hacer nada para podernos sentarnos con Él y sólo tenemos nuestro corazón para ofrecer. Sí, ese corazón sucio, dolido y duro. Y aún así, Él nos dice que comeremos con Él en la mesa se acepta la invitación. Imagínense si todos nosotros creyéramos eso, que nos hemos sentado a la mesa con Dios, que hemos comido de la invitación que nos da y lo compartiéramos a otras personas diciéndoles vente, Él también te invita a ti. La tercera aplicación que veo es que la presencia de una iglesia en una comunidad da testimonio de cómo Jesús transforma la vida de las personas. Entendamos lo que estoy diciendo aquí. Mefiboset, aunque tenga todas las riquezas, sigue siendo lisiado. Todavía su discapacidad se nota. Todavía sigue siendo el hombre. Él está avergonzado, aunque tenga todo lo que desee para vivir. Usted puede traer a todos sus familiares, todos sus vecinos, toda la gente que usted conoce y los puede traer a la iglesia y hablarles de Jesús. Ellos pueden aprender de Jesús y todavía no haber encontrado esa invitación. Todavía no ver la transformación y esa transformación se ve a través de cómo la congregación continúa transformando su vida. Como hombres y mujeres ya no son como antes, son hombres nuevos, mujeres nuevas, gente transformada por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque se sentaron en la mesa. Sí, usted puede restaurar muchas cosas, pero todavía las cosas feas suyas se ven hasta que usted se sienta en la mesa. El rey, al darle un lugar en la mesa, cada vez que se sienta en esa mesa, toda, pero toda, pero toda su culpa, toda su falta está cubierta. Porque él estaba alisado de aquí para abajo y en el momento que se sienta en la mesa, nadie veía su discapacidad. Era igual que todos los que estaban en la mesa con el rey. ¿Vio el simbolismo? Lo que sucede cuando nosotros nos sentamos en la mesa creyendo en la invitación que nos da. Toda falta está cubierta. Ya no estará solo, ya es parte de la familia del rey, ya come con el rey y ya come en familia con otros de la familia del rey. Y es a través de iglesias que congregaciones se comprometen a mantener esa invitación abierta, invitación a que otros como Mefiboset, otros como tú y como yo, podamos sentarnos a la mesa del rey. Porque en la mesa con Jesús ya no veremos a personas avergonzadas llevando el nombre de Mefiboset. Veremos personas que aceptan la invitación a la mesa, que ya no deben ver el mundo a través de la culpa, sino a través del perdón y la gracia de Dios. Continuemos plantando iglesias, continuemos abriendo sedes, continuemos orando por las iglesias en comunidades como Lodebar. Pero no nos olvidemos que en esta comunidad, aquí en donde estamos, hay un Lodebar alrededor de nosotros. Y esta iglesia tiene y ha sentido y ha experimentado lo que es sentarse a la mesa con Dios. Y hay que decírselo a otras personas y demostrarles que Dios transforma vidas. Permítame ilustrar lo que estoy diciendo de una manera práctica y con esto termino. Yo creo que hay un impacto en la vida de un individuo cuando esto se da. Vivimos en una sociedad que nos dice que no pongamos nuestra confianza y esperanza en nadie más que en nosotros, solamente porque somos nosotros los únicos que terminamos nuestro destino. Y eso es un error graso en la vida de cada individuo. David nos dice que llegará el momento cuando Jesús regrese por su iglesia y nos presentará al trono de gloria. Ausente en el cuerpo, presente en él. Pero el momento que él venga por su iglesia, toditos, nos encontraremos con él. Dependiendo cómo usted googlea cuánta la población del mundo, yo decidí irme por uno del medio, 100 billones de personas. Así que estamos hablando de 100 billones de personas frente al trono de Dios en el momento que Jesús venga. Y en ese momento, si se pone a pensar bien, 100 billones de personas, a 30 segundos cada persona, estamos 98 años en línea, no ir al baño, no comer, pero el tiempo de Dios es diferente, ¿verdad que sí? Vaya conmigo porque yo creo que estos son los momentos más redentores que pueda haber. Y con esto termino en esta ilustración. Sabemos la historia de Mefiboset, sabemos la importancia de la iglesia, pero si podemos ver un poquito más allá, cuando Dios llame a su iglesia y levante a 100 billones de personas a la presencia del trono de Dios y todos nos encontremos frente a Dios en ese momento, dos libros se abren. Un libro es el libro de toda mi vida y toda su vida se abre frente a usted y el otro libro es el libro de la vida. El libro donde está el nombre de las personas que entrarán al cielo. El primer libro tiene todos mis pensamientos, palabras, decisiones, acciones, actos, pecado que yo he hecho y dicho. El segundo libro de la vida indica si voy o no voy al cielo. El primero me acusa y el segundo confirma mi salvación. Y por eso es que entiendo que este puede ser el momento más redentor de la humanidad porque al momento que el libro de todas mis acciones se abre, al momento que yo vea toda mi vida frente a mí, en ese momento entenderé si voy o no voy a entrar al cielo. Pero porque ese libro está ahí yo me doy cuenta que nada de lo que yo he hecho, nada de lo que yo he creído, nada de lo que yo puedo hacer en mis propias fuerzas me llevarán al cielo. Pero porque hay hombres y mujeres de una iglesia que tuvieron tiempo para enseñarme, educarme, para invertir el tiempo en mí, para enseñarme cómo vivir en perdón, cómo vivir en gracia, cómo vivir comprometido con Cristo, entonces mi nombre está en el libro de la vida y me aseguraré en ese momento no habrá duda para la humanidad quién entra quién no entra, no hay que discutirlo, puedo ver mi vida y mi nombre está escrito en el libro. Qué momento tan redentor, el momento donde no hay más discusión, todo está ahí. Todas mis faltas perdonadas, toda mi discapacidad cubierta, toda mi alma restaurada, ven, entra. el impacto de una iglesia es eterno, no temporero. Hagamos que cuente, mientras usted esté aquí, que cuente cada cosa que hacemos, que impacte a la comunidad y saquemos la comunidad de lo de bar. Dios lo bendiga, vamos a orar. Dios, tu iglesia está aquí, entendiendo que el momento del levantamiento de tu iglesia no ha llegado todavía y tenemos tarea por hacer. Por esta razón, Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de que en estos momentos poder llevar a cabo la tarea de poder ser luz en esta comunidad. Señor, podemos seguir abriendo sedes y moviéndonos a diferentes comunidades, pero que no se nos olvide que alrededor de nosotros todavía hay gente que necesita de ti y que en este lugar lo predicaremos, en este lugar lo enseñaremos, en este lugar daremos testimonio de ello, en este lugar veremos gente fuera de lo de bar. Mientras tanto, Señor, danos la oportunidad de ver personas transformadas por tu perdón, por tu sanación, por tu toque espiritual. En nombre de Cristo oramos.